Siente aquí ya de mañana Casi se jura en esta tarde niña queda Pecho a las chalanas casadas Diña una no sé que así usas broma Siente aquí ya no pantalán Que las gondinas ven y me va Siente aquí ya no pantalán A ver que os vi Deja desplazar A cheira te hacen sortar Porque allí no cha que fa fe Diña una colonia capitán No, porque tampoco No, y tú no, ya tuve Siente aquí ya no pantalán Que las gondinas ven y me va Siente aquí ya no pantalán A ver que os vi Deja desplazar Muy mal, hace dar a troita aquí Estoy aquí ya no pantalán Toda pancha coma no me usaron Tengo yo su viña Y presto un montón Y estoy pillando amor Que las gondinas no pantalán Que las gondinas ven y me va Siente aquí ya no pantalán Siente aquí ya no pantalán Siente aquí ya no pantalán Tengo yo su viña no pantalán Que las gondinas ven y me va Siente aquí ya no pantalán A ver que os vi Deja desplazar Muy mal, hace dar a troita aquí Eres su bello yates de Madrid Que el canto no se ha hecho Si yo ninguno Ay, urens, me urens Siento aquí sobre los cartón Toda pancha coma no me usaron Tengo yo su viña Y presto un montón Y estoy pillando amor En un feliz Dios Siento aquí ya no pantalán